Las cuentas de Brasil volvieron a los números rojos. El Banco Central informó que la mayor economía de América Latina acumuló un déficit fiscal primario de unos 275 millones de dólares entre enero y agosto. En un esfuerzo por enderezar la situación, el gobierno de Dilma Rousseff ha impulsado una serie de medidas de austeridad basadas en la reducción del gasto público y el aumento de impuestos. Audi demandó a Volkswagen por supuestos delitos contra el derecho penal alemán. La decisión del fabricante de vehículos de lujo contra la empresa matriz supone un esfuerzo por aclarar el escándalo de manipulación de emisiones de gases. Paralelamente, Volkswagen fue despojada en Estados Unidos de dos premios al auto verde del año, obtenidos en el 2009 y el 2010 por sus modelos Jetta y A3. Trabajadores de Ford podrían declararse en huelga. Los empleados de una planta en Kansas City y Estados Unidos responsables de fabricar el exitoso modelo F-150 interrumpirán la actividad del día domingo si no hay acuerdo entre la empresa y el sindicato. La UAW aseguró que Ford ha faltado a la buena fe en las negociaciones sobre condiciones laborales. Soy Valentina Becker, CNN Atlanta. Ahora, la nota entra en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Más adelante, entraremos en contacto con CNN en Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Almacenes América. La bebida es parte de la diversión. Presenta Escarbando en la Historia con Cooking Victoria. En los siglos pasados, el oro era recetado como medicina. La gente pudiente masticaba láminas de oro y era añadido a las comidas en forma de polvo, como si fuera un condimento. Por ejemplo, los alquimistas del rey francés Luis XII, de 1601 a 1643, le hacían beber gran cantidad de oro líquido para enderezar su maltrecha salud. Imagínense, tendría que ir al baño en una joyería. ¡Apréndete! Almacenes América. La bebida es parte de la diversión. Presentó Escarbando en la Historia con Cooking Victoria. Para conocer lo más actual del mundo del deporte nacional e internacional, tu cita es con Deportes en la Nota. Durante una hora, disfruta de los comentarios, análisis, entrevistas, concursos, noticias e informaciones de primera línea, a cargo del prestigioso cronista deportivo e inmortal del deporte nacional, Frank Prats, y la co-conducción de Roberto Mateo, en una dinámica producción de Manuel Mota. No te pierdas Deportes en la Nota, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por la Nota 95.7. Conoce de todo. Leche Milex, del Grupo Mejía Alcalá, presenta Cápsulas de Deportes en la Nota Tiger Woods lideró la lista de ganancias en el circuito estadounidense en 10 ocasiones y se ubicó segundo en 3. Con solo 21 años de edad, se convirtió en la persona más joven en ganar un mayor, con la mayor diferencia de golpes y el marcador más bajo. Su presencia en el mundo del golf revolucionó el juego y produjo más interés hacia ese deporte. Leche Milex, del Grupo Mejía Alcalá, presentó Cápsulas de Deportes en la Nota Scotiabank te da la hora. Es la una de la tarde, hora de visitar la feria de préstamos de Scotiabank y armar la cuota que puedes pagar. No te rompas la cabeza si tu casa quieres comprar, montarte en un carro nuevo o tu deuda consolidar. Ir de viaje por el mundo con esta oportunidad de armar tu cuota como puedas en la feria de Scotiabank. Arma tu cuota. Arma tu cuota. Arma tu cuota. La que quiera, la que pueda pagar. Arma tu cuota. Ven a la feria de préstamos Scotiabank. Arma la cuota que puedes pagar y comprueba que tenemos las mejores condiciones de financiamiento. Visita nuestras sucursales y logra lo que deseas. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. Términos y condiciones en Scotiabank.com.do Esperanza es sacar lo mejor que tienes dentro. Es saber que todo va a estar bien. Esperanza es luchar. Esperanza es aferrarse a la vida con todas tus fuerzas. Cuenta conmigo. Cuento contigo. Cuenta conmigo. La esperanza es lo que nos une y nos da fuerza para seguir adelante. Por eso, este año la Fundación Caminantes por la Vida presenta La Ruta de la Esperanza. Diez provincias del país unidas por una misma causa. Este sábado 17 y domingo 18 de octubre, caminemos juntos para apoyar a quienes luchan contra el cáncer. Entérate de cómo participar en rutadelesperanza.com. Invitan Aceite Crisol e Indubeca. Escuchas la nota 95.7. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre 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 Y se me va el sueño Si no te tengo Que nada es lo mismo si no estás Y se me va el sueño Si no te tengo Que nada es lo mismo si no estás Y yo me siento vacío, perdido Como un ciego buscando una luz en la oscuridad Solo déjame verte, dime como hago para poder tenerte Puede ser que te quedes aquí para siempre Te sigo esperando a ver si me devuelves Lo que te llevaste hace varios meses Hace varios meses sin nada cambió Casi va amanecer y sigo aquí despierto Llegado hasta la sala persiguiendo el sueño Pero si tu no estás dime como lo encuentro Por la noche sin dormir le están haciendo efecto Y reflejo tuyo sigue aquí en mi espejo Obligándome Obligándome a hacer cosas Y se me va el sueño Y se me va el sueño Si no te tengo Que nada es lo mismo si no estás Farruko Pino Records Carbon Fire with Music Se complacen en presentarles Esta pieza de colección Nada más y nada menos a cargo De la melodía de ustedes El señor Tony Dice Pino Records Farruko Los Menores Y el maestro Luyan Malave Jumbo El que produce son los Estos son los menores Señoras y señores Y en el violín Fravia Nelly Tocando una pieza única Rafe Este nivel de profesionalismo Solo tenemos nosotros Esto no tiene nombre Lionel fue que le dio una categoría Y lo puso a construir a esa gente Para darle beneficio a Félix Bautista Y decimos que esa institución Hay que cerrarla Porque hay corrupción Entonces tenemos que cerrar Hasta el Palacio Nacional Cada vez que llegan Se inventan Toda clase de instituciones Es que eso es una cadena El que me diga a mi Que la delincuencia Y la inseguridad De este país Es solamente un asunto De diferencia social Es mentira A mi que no me vengan Ni Danilo Ni Domingue Brito Ni un funcionario Público A decirme que nosotros Vivimos del peaje En todas las instituciones Públicas Si el Banco Pera había Ha venido a constituir Lo que nosotros llamamos Casi una vergüenza nacional Un ex miembro del ejército nacional Que ellos tenían a su disposición Imagínese eso Por donde andamos nosotros Cuando un coronel No le brinda ningún servicio A la patria Actualmente con una población De 10 millones de dominicanos Sin contar los extranjeros Estamos viendo Como nuestras ciudades Están repletas Y por eso es que Se está abogando Por una ley De educación sexual integral Esto no tiene nombre A las 3 cada tarde Merian Fernández Y sus invitados Comparten contigo Experiencias Emociones Y conocimientos All we need is love Porque el dinero Cambia las cosas El amor Cambia la vida De lunes a viernes De 3 a 4 de la tarde All we need is love Porque el amor Sigue siendo La oferta más irresistible Por la nota 95.7 Conoce de todo Si eres amante del deporte Y necesitas un espacio Donde tu voz se manifieste Filiberto Fernández Natacha Peña Y Pedro Ramírez Te presentan cada tarde La Barra Brava El concepto para los amantes del deporte Fútbol Fútbol Béisbol Béisbol Baloncesto Y todo lo concerniente Al mundo deportivo Lo encuentras En La Barra Brava De lunes a viernes A las 4 de la tarde Por la nota 95.7 Conoce de todo Faride Raful Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde Fabricio Gómez Mazara Las mujeres ahora tienen que ser de todo Y un grupo de profesionales Estarán de lunes a viernes De 5 a 7 de la noche Debatiendo temas de actualidad Ofreciendo consejos de interés Todo servido de forma amena Sin tacones ni corbatas Sin jefes ni secretarias De lunes a viernes De 5 a 7 de la noche Por la nota Conoce de todo Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Bienvenidos a la nota 95.7 Esto no tiene nombre Está al aire También a través de Coral Canal 38 Y Canal 39 Y Canal 8 Para los diferentes cables De nuestro país Vamos a iniciar inmediatamente Recibiendo a Denise Peña Los consejos financieros Que vienen de parte De nuestros amigos Del BH de León Denise es segundo vicepresidente De marcas compartidas Y alianzas financieras Vamos a conversar Denise Bienvenida Sobre cómo mejorar El crédito Que ya está deteriorado Que tema más bueno Que tema señores Ustedes no se imaginan La cantidad de dominicanos Que tienen su score O su crédito Deteriorado Vamos a empezar Cómo se deteriora Un crédito Usted tiene su crédito Ya que usted hace Para que eso Caiga en falta Para que eso Caiga en falta Usted Si usted quiere caer en falta Lo primero que tiene que hacer Es dejar de pagar Que eso es lo que siempre le he dicho Nunca deje de pagar Pero eso es lo primero Que le empieza a deteriorar Su historial crediticio Es la falta de pago De cualquier crédito Que usted tenga en el mercado Ya sea un préstamo O una tarjeta de crédito Eso es lo primerito Que le daña el historial Yo he oído casos De personas Que dicen Yo no tengo ningún tipo de problema Yo estoy bien Y cuando van A su historial de crédito Se encuentran con 100 pesos De una telefónica Eh Cómo pasan esas cosas Mira Déjame contarte Y mucha gente No lo sabe Y 100 pesos Que dan trabajo después Sí Mucha gente no lo sabe Y para Hay una cosa que se llama Score crediticio Que no es más que un modelo Estadístico dinámico Que te da un puntaje Como si tú estuvieras en el colegio Te dan una nota De 80 o 100 Hay un score crediticio Que te da un puntaje Que lo que valida O verifica Es tu voluntad de pago Los bancos Los bancos Y las instituciones financieras No ven O no No se incluye Las deudas que tú tienes En las telefónicas Y en las EDES Para tu score Ok O sea que si tú debes En una de las compañías telefónicas O debes En una de las EDES Eso no te deteriora Tu historial crediticio Simplemente está ahí En tu historial Y eso sí te puede afectar Obviamente Si tú quieres sacar Un nuevo teléfono Lo que sí afecta es Son los productos bancarios Los productos financieros Préstamos tarjetas Exactamente Exactamente Ok Entonces ¿Cuál es el proceso Las etapas Que pasa una persona Para llegar a estar En falta O sea me imagino que Dejo de pagar una cuota Así es Dos cuotas O sea ¿Cuándo es que tú dices Bueno ya Aquí hay problemas En el tema de tarjetas de crédito Y dependiendo de la institución financiera Donde tú tengas tus productos Y el tipo de producto Que tú tengas Inmediatamente tú Llegas en mora A 90 A 90 A 10 O sea que tú tienes Tres meses Sin pagar Absolutamente nada Tú caes en legal Ok Una mora a 30 Le pasa a cualquiera Que se me olvidó Tenía que pagar la tarjeta ayer Y se me olvidó Ya eso Hoy es una mora a 30 Eso no tiene ningún problema Si te va afectando Tu historial crediticio Pero no te afecta tanto Como te afecta Una mora a 60 O una mora a 90 Una mora a 90 Es legal Eso significa Que inmediatamente Tu caso pasó A una oficina de abogados Y ya se te ve El score totalmente deteriorado ¿Cómo salimos de ahí Una vez que estamos En esa situación? Mira lo más importante Y el primer paso Que cualquier persona Debe de hacer Es verificar Qué es lo que debe Y con quién lo debe Muchas veces Las personas dicen Ah si yo tenía una tarjeta En el banco Que tenía 5 mil pesos Y la dejé de pagar Pero resulta Que eso ha generado intereses Que ha generado moras Y al final Tú no sabes Cuánto tú debes Entonces Lo más importante Lo más importante Es tú Saber cuánto Tú debes Y dónde lo debes Lo segundo es Establecer un plan de pago Y cumplirlo Con esa institución Ahora bien Si tú no sabes Lo que tú debes En ningún sitio O en ningún banco Nosotros tenemos Y te voy a Te voy a A ofrecer Un servicio muy chévere Que tiene TransUnion Que se llama Tucrédito.com.2 Es un servicio Donde tú puedes visualizar Gratuitamente Tu historial crediticio Y de hecho Te cuento que hoy Ellos tienen unos planes Que te dan Aparte de tu historial crediticio Te dan el score Y te dan unas alertas Que te mandan Por correo Cuando tu score Ha cambiado O cuando tú Has abierto Algún tipo de crédito Nuevo en el mercado Esto funciona mucho Para el robo de identidad Cuando las personas Aquí no se da tanto Pero fuera de Del país Es un dolor de cabeza Es un dolor de cabeza Pues te cuento Que hoy vamos a regalar Unos planes premium Que tiene TransUnion Con Tucrédito.com.2 Que te vamos a regalar Por un mes Para que tú puedas ver Las alertas Tú puedas ver Tu score Y tu historial crediticio Ahorita lo vamos a hacer A través de llamadas telefónicas Y como tú dices A través de las redes sociales Excelente Vamos a regalarle Entonces a nuestra audiencia Este servicio de TransUnion Que también nos trae Denise Peña Del Banco BH de León Para que usted conozca Cómo andan Sus papeles Sus deudas Sus deudas Su historial crediticio Porque es muy importante Saberlo Continuando con eso Exactamente Continuando con eso Pues una vez Tú te acercas a la institución Y haces un plan de pago Y lo mantienes Una vez termines de pagar Todo lo que debes Guarda tus recibos Y tus cartas de saldo Y con eso Tú puedes ir A los buros crediticios Para que te actualicen Tu historial Y ya no te salga Ninguna deuda Eso también te iba a preguntar Cómo una persona Que ha estado En falta A nivel de crédito Puede sanear Eso Hasta qué tiempo Está ahí Cómo se sale De ahí Tú pagaste Ya perfecto Pero cuánto tiempo Más va a estar ahí Vigente Para que la gente O las instituciones Donde tú vayas A hacer transacciones Vean Que tú estuviste en falta La ley dice Que son 48 meses A partir de la última vez Que pagaste Moviste tu cuenta Ok O sea que Señores Tengan mucho cuidado Paguen a tiempo Porque te puedes quedar Cuatro años Sin que ningún banco Te preste nada Ok Entonces Una vez Tú saldaste Hay niveles A esos segmentos O sea Lo que es Score bueno Para mí O lo que es Score medio Para mí No lo es Para otra institución Financiera A lo mejor Para otra es Un score bueno O malo Cada cual Tiene su Su librito Y sus reglas Ok Entonces Entonces Una vez Ya tú saldaste Y arreglaste Tu historial crediticio Tienes que empezar A rehacer Tu historial crediticio Ok ¿Qué tú haces Para rehacer Tu historial crediticio? Nosotros tenemos Un producto En Banco BHD León Que se llama Recomienza BHD Que es justamente Para aquellas personas Que tienen Su historial crediticio Deteriorado Te pregunto Denise Hay gente que Por ejemplo Si No paga Y el que Y al que le sucede Por ignorancia Es igual Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo O sea Usted no puede Alegar ignorancia Aunque sea cierto Claro Porque es un producto Bajo su nombre Y su responsabilidad Claro que sí Claro que sí Eso que no te llega El estado de cuenta O que se te pasó La fecha de pago Lo que sea Es tu responsabilidad Ok Ese crédito Está bajo tu nombre Y es tu responsabilidad Cuidarlo Tú no dejas Tu cartera tirada Es tu responsabilidad Ok Entonces lo ideal Señores Es que ustedes Se organicen Ustedes pueden también Si les da trabajo Recordarse la fecha de pago Busquen una fecha de pago Que le quede cerca De su De su cobro de quincena Mucha gente no lo sabe Pero ustedes pueden Acomodarlo Acomodar sus pagos Junto con sus Sus quincenas O su mensualidad Porque hay gente Que cobra mensual Usted puede buscar Una fecha de pago Solicitarle al banco Que le cambie Una fecha de pago Que esté Se acorde O se Este cerca De su fecha de cobro Saludos don Roberto ¿Cómo está? Bienvenido Hola Bienvenido Gracias Escuchándole Porque además Esto de las tarjetas De crédito Y esto es importante Sí Y cuando uno está de viaje Utiliza las tarjetas De crédito Lo que tiene que planificarse Pues decir Yo soy muy planificado No me digas Ajá No es mi caso Que tengo mi crédito Deteriorado Ni nada por el estilo Pero van bien Las recomendaciones Porque uno se le puede Deteriorar así Sin calcular Sin ver Sin sopesar Sin planificarse Y van muy bien Los consejos Que venía escuchando ¿Cómo va todo? Muy bien Gracias a Dios Todo bien Conversando aquí Antes de iniciar el programa Que ya casi casi Empieza el béisbol Sí señor Octubre Temporada invernal Ya viene ahí Ya Y junto a la temporada Siempre VHD tiene VHD León Una de las mejores ofertas Con su tarjeta de crédito Venimos Para el próximo programa Vamos a traer cosas Muy interesantes Y chéveres Y para este programa Ella trajo Ajá Veinte Cupos Diez para las líneas telefónicas Diez para nuestras redes sociales Para que los oyentes Puedan acceder a tener Su historial Su historial Con la gente de TransUnion No me digas Sí A por eso un cándalo Pueden ver cómo están Cómo están Dónde deben Cuál es su score Le pasa a la gente de NIS Como con los médicos De que yo tengo un dolorcito de cabeza Pero yo no Como a mí no me gusta el médico Yo no voy Pasa eso de que la gente Dice si yo tengo un problemita Pero yo no voy a bregar con eso Yo no voy a buscar Totalmente común Totalmente común Eso es muy común Nosotros estimamos Nosotros estimamos Que cerca del 35 Entre el 35 y el 45% De la población bancarizada Tiene un historial de crédito No muy bueno Y no lo saben No sé si lo sabe O si es Apota como dicen los dominicanos Pero ese es el número Pero es alto Es muy alto Y déjeme decirle Que muchas veces Y me he encontrado Con casos De gente Que como tú decías Que por No es en el caso De las telefónicas Que por 100 pesos En una tarjeta Que no han pagado Alguna cuota Que dejaron de pagar Caen en legal Y le dañan el historial Gente muy buena Muy buena Y con muy buen crédito Y muy buenos montos En crédito Por 100 pesitos Y eso es importante El tema De cuidar Su crédito Con Con los entes bancarios Aquí hay que Aumentar la disciplina Con eso En Estados Unidos Una persona Con un mal crédito Es fatal No puede ser nada Fatal Fatal Y toma tiempo Reconstruirlo Toma tiempo No solo Reconstruirlo En materia de dinero Sino en la confianza Del sector bancario Para esa persona Y tiene que comenzar De cero Y por ejemplo Allá En Estados Unidos Aquí es parte También de la experiencia Hay muchas Muchos malls Muchas marcas Que otorgan Tarjetas Y en eso Se va creciendo Pero no te la dan Si tú No tienes un buen crédito Si tú no lo cuidaste Entonces Nosotros Y no se puede Vivir sin crédito Ya esa es una norma Eso es un hábito Y no es un pecado Usted acceder a un crédito Siempre y cuando Usted lo maneje Con la prudencia Con el equilibrio Con la planificación Necesaria Como decía Usted va a gastar tanto Usted tiene que Saber Cuando corta su tarjeta Cuando lo va a pagar Porque usted se planificó Gastar eso Porque lo necesitó En un momento Pero sabe que va a tener Ese ingreso Tal día En la fecha Propia Para poder Saldarlo con el banco Todo eso Y eso No es trabajoso Es simple y llanamente Cuando usted lo asume Como un estilo de vida Como usted planifica Su compra en el supermercado Como usted planifica Ir al cine Tal día O tal cosa Eso es importante Planificarlo Porque dice mucho De las personas Así es Quien tenga un buen crédito Así es Vamos a ver Que dice la gente Vamos a tomar llamadas Y así Regalamos parte De lo que nos ha traído hoy Nuestra querida Denise Peña Nuestro productor Toma nota 809-5410-957 Y 1809-200 0957 Desde cualquier punto del país Sin cargos Que le preguntamos a la gente Que si tiene buen historial Que si quiere que le regalemos Si sabe su historial Si quiere que le regalemos Por un mes gratis Su historial crediticio Su score Ya Gratis O sea usted saber Como va Absolutamente gratis Llámenos a esto No tiene nombre Entra en contacto Con nuestros estudios 809-5410-957 Y desde el interior Sin cargos 1-809-200-0957 Queremos escucharte Ahora La nota Conoce de todo Esto Esto No tiene nombre Cuando quieres entrar En contacto Con nuestros estudios Marca el 809-5410-957 Y desde el interior Sin cargos 1-809-200-0957 Esta es La nota Conoce de todo Es la 1-24 minutos Está con nosotros Denisse Peña Especialista en tarjetas De crédito Segunda vicepresidenta De marcas corporativas Y alianzas Del BHD León 20 años En la banca Si usted pierde La oportunidad Ahora De preguntar Lo que usted quiera De comentar Lo que usted quiera Bueno Estamos hablando Hoy De las tarjetas De crédito Cómo mejorar Nuestro crédito Si ya está Deteriorado Está perdiendo La oportunidad De su vida Gratiñán Gratis Con una voz Autorizada Pero además Con la posibilidad De que usted Tenga Por un mes El acceso A su récord Crediticio Totalmente gratis Pregunten a través De las redes También Que le preguntemos A Denisse Si uno puede verificar Su historial crediticio Cómo y dónde Accede a Tu crédito Punto com Punto do Y ahí te van a dar Todas las instrucciones Que seguir Hay Ofertas Gratuitas Que todo el mundo Puede consultar Su historial crediticio Gratis Por si no lo sabían Lo que estamos ofreciendo Hoy es un paquete Premium Que te ofrece Te ofrece alertas Te ofrece tu score Pero tu historial crediticio Tú lo puedes consultar Hasta cuatro veces Al año Gratis Tucrédito Punto com Punto do Aló Buenas tardes Bienvenido a la radio Sí buenas Sí buenas Este Me gustaría preguntarle A la joven Yo tengo ese producto ¿Me escucho? Sí claro Sí Recomienza Hace Ya El 18 de este mes Va a ser Un año Ya yo tengo Tarjeta De otro De otro De otro banco Ok Me llamaron Me la dieron Y quiero saber ¿Cuándo yo puedo Ya retirar Esta prepago Y optar Por una Normal De crédito Normal Te escucho por radio Gracias Mira Si no te han graduado En el banco A eso le llamamos Graduación Que ya te sacamos Del plan Recomienza Y te colocamos En un plan Normal De tarjeta Te puedes acercar Al banco Para que te analice Nuevamente Ver si tu real Crediticio Ha mejorado Para ofrecerte Ya un producto Que no esté avalado Por una Cuenta de ahorros O por un certificado Cualquiera Que sea tu caso Acércate al banco Si ya es hora De que te graduemos Si te comportaste bien Si pagaste a tiempo Pues no veo Cuál sería El inconveniente De hacerlo ¿Hay algún periodo Determinado Para esa revaluación? Nosotros lo hacemos Una vez al año La revaluación El score crediticio No mejora De la noche a la mañana Y si tu todavía Tienes deudas Que debes En otros bancos No te va a mejorar El historial crediticio Hasta que tu no sales Hasta que tu no sales Y pase un tiempo Es muy importante Que la gente sepa eso Que porque tu tengas Una tarjeta de crédito Con Recomienza O con cualquier otra institución Bajo ese esquema No significa Que tu historial crediticio Va a mejorar Si no saldas Lo que debes En el sistema financiero Otra llamada Para Denise Buenas tardes Buenas tardes Sí Sí, mi nombre es Livia Tejera Adelante Yo tengo una guagua Que yo saqué financiera Con una financiera Entonces yo he ido A varios bancos Porque las financieras Me están cobrando Como demasiado Para consolidar Esta deuda Y me dicen No, de esperarme Seis meses Porque mi crédito Es nuevo Eso es correcto Eso es correcto Las instituciones financieras Por lo menos esperan Seis meses ¿En todo banco ¿Veis en eso? Sí Como mínimo seis meses Una vez tú tomaste El último crédito Para analizarte Una persona que toma Un crédito hoy Toma un crédito El mes que viene Significa que está En una situación financiera En una situación financiera Difícil Y posiblemente En los bancos No te quieran No te quieran Ofrecer un crédito Adicional O sea Lo que mira el banco Con este tiempo Es una estabilidad Una estabilidad Un compromiso de pago Una voluntad Una consecuencia Exactamente Del tarjetamiento Gracias joven Aló Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo están? Más bien que un loco ¿Y usted? Aquí usted va No hablo de la ciudad De La Vega De La Vega Tengo una pregunta Para la joven Adelante Adelante Con relación A mi tarjeta De crédito Está ilegal Está en el tratamiento Ilegal ¿Puedo seguir hablando? Sí, claro Pregunte Con relación A mi tarjeta Está ilegal El abogado Me puso Un acuerdo de pago ¿Verdad que sí? Sí Entonces En ese sentido Cuando Yo lo que quiero saber Cuando yo termine De pagar Ellos me sacan De ahí De Cicla ¿En qué tiempo? Tú no sales De Cicla Tú vas a aparecer En Cicla Como que tuviste O en el Cicla No, perdón En los buros crediticios La gente todavía Le llama Cicla Le llama Cicla Todavía le llama Cicla En los buros crediticios Vas a aparecer Como que tuviste Una condición Que se fue O un crédito Que se fue a legal Sin embargo Si se ve saldada La condición Pues es un punto A tu favor Malo es Que aparezcas Que están en legal Y todavía debes Muchísimo dinero En ese crédito Una vez pagues Una vez pagues Y saldes Esa deuda Que tú tienes Con esa institución O con esa oficina De abogados Con esa carta de saldo Dirígete a los buros Para que te actualicen Inmediatamente Tu historial crediticio Y aparezca Esa deuda en cero Cuando sales Para fines de viaje Y para solicitar Otro préstamo En cualquier parte O sea En otros bancos No eso ya va a depender Si tienes otro crédito Abierto Como te has manejado En los otros créditos Abiertos que tienes Todo va a depender Eso es muy personal De cada persona Lo que tiene Y lo que no tiene Por eso te digo Debes de pagar Solicitar cartas De saldo Y ver que En los buros crediticios Te aparezca La deuda en cero Una vez eso Una vez eso Si quieres mejorar Y comenzar A reconstruir tu crédito Te puedes acercar Al banco VHD León Y solicitar Una tarjeta Recomienza Válido eso La tarjeta Recomienza Es una oportunidad Espectacular Es cuando usted Es cuando usted va Subiendo una escalera Que ya bajó O tropezó Y se cayó Es el primer paso Para volverla a subir Y volver a hacer Un crédito De la mano Del VHD León Con Con Explicaciones Con asesoramientos Para que usted Limpie Su historial crediticio Lo ponga al día Ya pasó Por esa experiencia Lamentable A veces Nadie escarmienta Por cabeza ajena Y se lo estamos Diciendo Y se lo está Diciendo Deniz y todo Y unos aceptarán Otros Volverán a chocar Con el muro Pero lo importante Es que siempre Va a existir Una oportunidad Aló Buenas tardes Sí, buenas Cabada Sí, bienvenido A la radio Gracias Cabada Deniz Buena pregunta Nosotros Nosotros Estamos en círcala ¿Cuáles son los primeros Pasos para salir? Nosotros que debemos A banco Deuda vieja Y eso Los primeros pasos Para salir Por favor Escuche Bueno Yo te los Te los enumeré Ahorita Te los vuelvo a enumerar Ponte al tanto Del monto que debes Muy importante Si quieres Tras líneas Deja tu nombre Y tu correo electrónico Para enviarte Un acceso gratuito A tu crédito Punto com Punto do Lo primero que tienes que hacer Es saber lo que debes Donde lo debes Acercarte a esas instituciones O a esa institución Y hacer un acuerdo de pago Cumplirlo Comenzar a pagar Y cumplirlo Y cuando sales Consigue tu carta de saldo Y ve a los buros crediticios Para que te rebajen Esa deuda Y esa deuda Te aparezca en cero Luego comienzas A reconstruir Tu historial Ya sea Con un crédito En cualquier institución Ya sea un préstamo O una tarjeta de crédito Te recomiendo El producto Recomienza BH de León Ya El colgó Si puede volver a llamar Para que pueda tener Acceso gratuito Durante un mes A esta A esta línea Para que usted chequee A TransUnion Para que chequee Todo el tema De su crédito Aló Buenas tardes Sí Hola Cabada ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y usted cómo está Joven? Bien Gracias Me alegro Hola Joven Yo tuve un crédito Con el banco Fue una Consolidación De deuda Con una tarjeta De crédito Que tenía Ok Que me cayó En las moras Como ella menciona De 30 días 90 días Y no pude Realizar los pagos A tiempo Pero después Que yo hice La consideración De deuda Yo me maneje Bien Yo hacía Mi pago Puntual Y terminé Al tiempo Que me dieron El préstamo Ok Entonces Cuando yo solicito Un Un nuevo Préstamo O sea Una nueva Tarjeta Ellos me dicen Que tenía Que tener Un certificado Es una tarjeta Es una tarjeta Avalada Ya sea Por una cuenta Corriente O una cuenta De ahorros Por el historial Que usted tiene En la actualidad Es muy probable Que su historial Todavía se vea Deteriorado Por lo que Por el proceso Que usted pasó Por eso le digo Que es muy importante Que usted pague Salde Y comience A reconstruir Su crédito A través De una tarjeta De crédito Recomienza Ok Pero eso Lo que yo quiero Saber Cómo está Mi crédito Cómo yo Me veo Los gurus De crédito Cómo puedo Manejarme Ok Te van a tomar Los datos Te van a tomar Los datos Ahora en línea No cierres Para que Tú seas Una de las Que recibas Durante un mes Totalmente gratis Y puedas acceder A tu historial De crédito A tu score Y a las alertas Que te da Tu crédito Punto com Punto do Exacto Es una oportunidad Que le brinda El banco BH de León Buenas tardes Don Roberto Dígame usted Con relación A lo que usted Dijo Que al señor Que pudiera llamar Para uno Ver su Historia ¿A dónde usted dice Que uno va Y entra Tu crédito Punto com Punto do Punto do Punto do Si quieres Quédate en línea Un momentito Quédate en línea Para que te tomen Tu nombre Tu teléfono Y tu correo electrónico Y te llegue A través de tu correo electrónico Ese pase De un mes De un mes Para que pueda chequear Tu crédito Aló Buenas tardes Bueno yo quiero un acceso gratuito ¿Usted quiere un acceso gratuito? Quiero hacerle una pregunta La señora ¿Cómo no? Yo le escribí a una persona Lo que yo no recuerdo Si fue Yo firme de garante O como deudora Ajá ¿Qué pasa? Esa persona se quedó sin trabajo Ay, 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 ay Ya tiene cinco meses Que no paga Ay, 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 ay A mí me interesa coger un préstamo Pero me da hasta miedo Ir al banco Para que vengan y digan Que esta deuda es mía Es muy probable Diríjase Bueno Si usted va a tener acceso A este sistema De tucredito.com.dó Te vas a dar cuenta Si la deuda Te sale a ti O no Cuando uno firma De garante Es Tú decirle A una institución financiera Que si don Roberto No paga Tú te vas a hacer cargo Por ejemplo Ay, Dios Entonces Nada Quédate en línea Para que te tomen los datos Y tú puedas verificar Y validar Si ciertamente La deuda Está a tu nombre Sí Quédese ahí en línea No se vaya Última llamada Para Denisse Peña Del Banco BH de León Buenas tardes Aló Buenas Aló Buenas tardes Buenas tardes Yo quería Tener Querer Esta pregunta Para saber Yo tengo Un amigo Que Él es una persona Muy seria Y tenía tarjeta Platino De todos los bancos Entonces Él Está en la cicla Desde hace 8 años Y Esa persona Puede utilizar La prepago Sin ningún problema Aló Se cayó Se cayó No lo oigo ¿Qué hiciste mijito? Se cayó Se cayó Aló Buenas Aló Buenas Mete mano Por eso no se le puede dar poder a estos muchachos Aló Buenas tardes Sí Buenas Buenas tardes Buenas Cuente usted Estamos bien Gracias señor Sí Me habla Leocadio Contreras Leocadio Cuente ¿De dónde nos llama Leocadio? Al Carrizo De los Al Carrizo ¿Usted tiene tarjeta de crédito Leocadio? Sí La tiene limpia bien Sin problema Por eso estoy llamando Hay pitirre Hay pitirre con esa tarjeta Tienes que te den tu historial crédito de manera gratuita Quédate en línea Que te van a tomar los datos Teléfono Nombre Y correo electrónico Porque a través del correo electrónico Que te van a llegar las alertas Claro De TransUnion Ya Ahí está Otra llamadita más Aló Buenas tardes Los teléfonos cayéndose Denise Aló Buenas Buenas Bienvenido a la radio Después que se Después la llamada que se quemé Cayó Ah Que la tumbó aquí el morenito Este Que yo tengo un primo Sí Que este Tenía tarjeta de De crédito De De todos los bancos Sí Y tenía adicionales A una hermana Y la hermana La tumbó A él En la tarjeta de crédito Ajá Entonces Esa persona Ya sabe que no puede tener Tarjeta de crédito Hace siete o ocho años Entonces Él puede utilizar La prepago Sin ningún problema Claro que sí Claro que sí Y déjeme decirle señores Que una tarjeta adicional No es lo mismo Que una tarjeta amparada Una tarjeta adicional Es como que yo comparta El crédito Con otra persona Por lo regular Se le dan A familiares cercanos A la esposa Hijos Hermanos Pero es tu crédito El crédito No está a nombre De la persona Adicional Sino está a nombre De la persona Principal Él puede tener Una tarjeta adicional De un hijo Él puede tener Una tarjeta adicional De un hijo Sin ningún problema Porque las tarjetas Adicionales Como son adicionales Como son adicionales No suben Al buro de crédito El que sube Al buro de crédito Es el dueño De la tarjeta El tarjeta viente principal El original El original Exactamente Y la prepago ¿Cuál es Este caso? La prepago La prepago Es una tarjeta Como su nombre Lo dice Es prepagada Es como una tarjeta De débito Que usted prepaga O recarga Antes de utilizarla Eso no es un crédito Ok No crean que una tarjeta Prepagada Es un crédito Una tarjeta prepagada Es un prepago Por adelantado Para usted utilizar Un plástico No le tocan Ese dinero Si tiene algo Perdón No le tocan El dinero Si tiene algo En el prepago No Nada que ver Ok Gracias Alo Buenas tardes Sí Buenas tardes Sí Y estoy llamando Para obtener acceso A tucredito.com Yo soy cliente Del VHD Y me he interesado Ah excelente Quédate en línea Quédate en línea Que te van a tomar Los datos ahora Nombre Teléfono Y correo electrónico Ahí está Ahora si Última llamada Buenas tardes Sí Buenas Roberto Dígame usted Sí por favor Para la línea de crédito Yo también soy cliente Del VHD Por favor Ya Por cierto Como va todo Con el VHD Bien ¿No? No Excelente Excelente Pero estoy un poquito Atrasado Póngase al día Póngase al día Hay que chequear Sí, sí Denisse Estoy escuchando Y de verdad Que me interesa bastante La oferta que tiene Qué bueno Gracias Excelente Pues ahí está Hay otra llamadita más Nataniel Sí, no la tumben Aló Buenas tardes Buenas tardes Buenas Con nosotros Denisse Peña Del Banco VHD Denisse Cuénteme ¿Cómo sé yo? Yo estoy pagando Mi cañita de crédito Pero ¿Cómo sé yo Denisse Que lo estoy pagando Al abogado? Al abogado Sí, yo no lo conozco Pero usted va Usted hace un cheque Usted va a la oficina De abogados Y paga Le dan un recibo Los recibos Sí, sí Usted tiene que guardar Su recibo Por ejemplo Este abogado Me llamó Y me dijo Tú debes tanto ¿Cómo lo vas a pagar? Pero yo no sé Con quién estoy hablando Y estoy pagando Llámate al banco Me dan un recibo Te aconsejo Que llames al banco Donde tienes la tarjeta Te comuniques Con el departamento De cobros Y ellos te van a dar La información Ellos saben A qué oficina de abogado Le pasaron tu caso Del Banco León Del Banco VHD León Ok, pues llámate Allá 2435 mil Pregúntate Por el departamento De cobros Para que ellos te digan A qué oficina de abogado Le pasaron tu caso Y así tú estés seguro 2435 mil 809 2435 mil Y es gratis El que te diga La consulta La consulta La llamada Sí, gratis Claro que sí Ah, ese que tú me acabas de dar Ajá 2435 mil Llame ahí Ah, es 2435 mil Sí 2435 mil Llame ahí Y diga allí A qué Que le pasen Con el departamento De cobros Ajá Y a qué Oficina Oficina de abogado Pasaron su caso Para que usted tenga Un contacto directo Y sepa con quién está hablando Que me parece Muy bien Pues gracias mil Mire, me da hasta pena Una cantidad de llamadas Tremendas Sí señor Cogemos dos más Sí, sí, claro que sí Tú no has almorzado Yo estoy aquí para ustedes Tranquilo No has almorzado No, no, yo como a las dos y media Tranquilo Ah, qué bien Ah, estamos a tiempo Dos más entonces Si no, Nataniel Te invita a que él cobra hoy Aló, buenas tardes Buenas tardes, Roberto ¿Cómo estás? Saludos a Miralba Saludos Y a señora Denise Ahí estás Yo soy clienta del VHD Qué bien Hasta ahora creo que soy excelente Ay, excelente Qué bueno saber Aplausos para esa audiencia Bien Pero me gustaría tener acceso a mi score Ah, claro que sí Quédese en línea Nombre, teléfono y correo electrónico Para que le den su mes gratis Ajá Última llamada Esto lo he dicho como tres veces hoy Aló, buenas tardes Buenas Cuente usted En el caso mío Yo fui Siempre he sido cliente del VHD Desde hace muchos años Qué bien Yo incurrí en problemas Con mi tarjeta de crédito En el 2009 Hombre, honesto Soy un cliente Que se ha podido recuperar Gracias al recomiendo Ay, qué bueno Tengo ya con el VHD Tres, cuatro productos Me parece Y hasta el momento Muy satisfecho Qué bueno Qué bueno ¿Cuál es su nombre? José Villalona José Villalona ¿Desde dónde nos llama José? Santo Domingo Este Santo Domingo Este Qué linda llamada Gracias Que se sepa que no le hemos pagado Ni hemos llamado a José Villalona Para que hable bien del banco José, quédate en línea Para que te den tu acceso A tu historial crediticio Totalmente gratis Perfecto Gracias José Muy amable Denise Qué buen tema Pero el tema Ha sido una cosa El tema El tema Pues nada Te esperamos dentro de 15 días El 15 de octubre Con sorpresitas De pelota De pelota De béisbol Empieza el béisbol Señores Ahí sí hay Ahí el VHD León Si da un honrón En grande En grande Como debe de ser Gracias Bueno señores Nos vemos Nos vemos Vaya almorzar Denise Peña Del banco VHD León En esto que sí tuvo nombre Enseguida volvemos Con Esto no tiene nombre Llegó el patatús ayumbo Y sus contagiosas ofertas Se sienten en toda la población Vamos contigo Nashla Así es yeñejo El patatús tiene a todo el mundo Eufórico por sus increíbles ofertas Hemos visto familias enteras Con el síntoma De la alegría incontrolable Asociado al patatús Adelante León En este mismo orden Tenemos reportes De que las ofertas Son tan intensas Que han dejado A miles de personas En estado de patatús Volvemos al estudio Arranque pa' Jumbo Que te dará un Matatús Jumbo lo máximo El Centro Cultural Baveque Secundaria Presenta Concierto de Guitarra Clásica Latinoamericana Un recorrido por diversas piezas musicales De grandes compositores de Latinoamérica Interpretadas por el genial artista venezolano Simón Rodríguez Porras Viernes 9 de octubre Ocho de la noche Teatro Laura Bertrán Calle Roberto Pastoriza Número 329 300 pesos por persona Pararse en la ventana Madre mía Ver el tapón de la 27 de febrero Pero sentirlo tan lejos Apartamentos con todo el confort y calidad En Torres Cristal En Sánchez Naco ¿Quién dijo que no es posible vivir en el centro de la ciudad? Llame al 809-804-1737 809-937-4185 Y 809-592-3011 Esto no tiene nombre Lionel fue el que le dio una categoría Y lo puso a construir a esa gente Para darle beneficio a Feli Bautista Y decimos que esa institución hay que cerrarla Porque hay corrupción Entonces tenemos que cerrar hasta el Palacio Nacional Cada vez que llegan Se inventan toda clase de instituciones Es que eso es una cadena El que me diga a mí Que la delincuencia y la inseguridad de este país Es solamente un asunto de diferencia social Es mentira A mí que no me venga ni Danilo Ni Domínguez Brito Ni un funcionario público A decirme que nosotros no Vivimos del peaje en todas las instituciones públicas Si el Banco Pera había Ha venido a constituir Lo que nosotros llamamos Casi una vergüenza nacional Un ex miembro del ejército nacional Que ellos tenían a su disposición Imagínese eso Por donde andamos nosotros Cuando un coronel No le brinda ningún servicio a la patria Actualmente con una población De 10 millones de dominicanos Sin contar los extranjeros Estamos viendo Como nuestras ciudades están repletas Y por eso es que se está abogando Por una ley de educación sexual integral Esto no tiene nombre Adela da los últimos Top que se hace ensalada Que bien se ve esa ensaladera pequeña En la mesa de Alba Una entrada increíble Ahí vemos como Adela sirve el plato principal Ese plato hondo es una verdadera pieza Pero Alba no se queda atrás Y sirve el postre Le espolvorea azúcar glas Y ¡Oh! ¡Buen mágico! ¡Qué plato de postre que se la luce! Tú también puedes ser parte de la batalla Por el buen gusto Coleccionando tu vajilla bianco Comprando en La Sirena y Superpola Y presentando tu tarjeta Siremas Acumulas stickers electrónicos Que podrás canjear Para completar tu vajilla bianco La Sirena Superpola Todo listo en este domingo De mucho desfile y colorido Ya vemos al camión de cervecería Parquearse Y de adentro salen las comparsas ¡Cuánta creatividad, señores! Además de productos En Cervecería Nacional Dominicana Creemos en apoyar a nuestras raíces Llevando nuestro compromiso Cada vez más lejos Desde siempre Cervecería Nacional Dominicana Destapa con orgullo Este es un país Que tiene un compromiso con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno de esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar cumpliendo Lo que prometemos A cada uno de los dominicanos Para hacer lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho Desde 1978 Emelie Tours Ha estado organizando y coordinando Todo tipo de eventos corporativos Reuniones de trabajo Viajes de incentivo A cualquier parte del mundo Convenciones de ventas Congresos En fin Cualquiera que sea la necesidad De su empresa O de su institución Y es que cuentan Cuentan con un excelente equipo Y muchos años de experiencia Que les permite garantizar El éxito De tu actividad Hay que viajar Y claro Hay que hacerlo Con Emelie Tours Están en Villa Olga En Santiago Y en Santo Domingo Sígalos en Instagram Twitter Y Facebook En la nota Susana Flete Y Danira Caminero Te informan Sin medias tintas Ni trasfondos En Apuntes Periodismo directo Y sin censura Análisis de las principales noticias Entrevistas Espectáculos Cultura Y mucho más Apuntes Cada sábado De 7 a 8 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Los sábados A partir de las 8 de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franga Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones de buena fuente Nelson Marrero Raisa Félix Y Germán Marte Ellos te hablan a la franga De 8 a 10 de la mañana Por la nota Conoce de todo Este es un país Que tiene un compromiso Compromiso con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno de los dominicanos Para hacer lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho Empieza el día Informándote de los acontecimientos Más importantes Del país Y el mundo Analizados de manera clara Dinámica Y objetiva La República Un espacio Para ciudadanía Consciente Crítica Y transformadora La República De lunes a viernes A las 6 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo La vida cotidiana Y las tareas domésticas Nos unen a todos Como un nuevo título Gerentes del hogar Eso con limón Y bicarbonato tiene Padres e hijos Tienen ese reto Las tareas del hogar Hay que simplificarlas De lunes a viernes Te invitamos a compartir Con Nereida Castillo Javier Noguera Virginia Pérez Y un panel de expertos Los temas que te ayudan A hacer más simple Tu día a día Cocina Simple Consejos y vida familiar En La Vida Simple Radio De lunes a viernes De 10 a 11 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo El séptimo arte Las mejores recomendaciones del cine Y las críticas más certeras La tiene Cineasta Radio Espéralo De lunes a viernes De 11 a 12 del mediodía Por la nota 95.7 Conoce de todo En cualquier punto del planeta Tierra Y más allá Freites y su gente Una radio revista Con análisis y comentarios Del acontecer político y económico Además de la asesoría En finanzas y mercadeo Con la participación de periodistas Políticos Economistas Y mercadólogos Freites y su gente De lunes a viernes A las 12 del mediodía Por la nota 95.7 Conoce de todo Contacto Social Un programa hecho por profesionales del periodismo Para servir a la sociedad dominicana Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana Con Contacto Social Una revista semanal de noticias Análisis y comentarios Con los periodistas Luis García Wilkin de la Cruz Adikail Peña Y Solangi Santana Con Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Factor Verde Un programa donde analizamos paso a paso La situación ecológica, ambiental y turística de nuestro país Así como el desarrollo sostenible de la vida en nuestro planeta De la mano de Carmen Ligia Barceló y Luis Toral Hidario Cada domingo a las 10 de la mañana Por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre En octubre las ofertas serán más grandes para que ahorres muchísimo más Llega el mega descuentazo de la sirena Ofertas especiales Descuento de un 30 y un 40% Y productos con precios súper atractivos Aprovecha el mega descuentazo La más grande oferta Para que ahorres mucho más La sirena Más de una emoción Interesantes puntos de vista Opiniones firmes y contundentes Claudia Castaños Jorge Mancebo Tratan todo lo concerniente al ámbito jurídico legal Magazine Jurídico Cada sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía Magazine Jurídico Por la nota 95.7 Conoce de todo Para entender mejor las noticias del día que termina Y adelantarte a las opiniones del día que viene 12 reconocidos profesionales de la comunicación Patricia Mora y Víctor Bautista Te acompañan antes que te acuestes A las 9 de la noche De lunes a jueves Por la nota 95.7 Conoce de todo Esto no tiene nombre Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre Este segmento es presentado por Cervecería Nacional Dominicana Con lo mejor de lo nuestro Dame la buena Dame la buena Quisqueya cree en ti Alianza NEO En República Dominicana es una de las primeras iniciativas Que se lanzan bajo el programa regional Nuevas oportunidades de empleo para jóvenes Que tiene como objetivo mejorar la calidad del capital humano Y la empleabilidad De 500.000 jóvenes vulnerables de América Latina y el Caribe NEO RD se enmarca en este contexto Y busca aportar soluciones efectivas y sostenibles A la empleabilidad de los jóvenes Surge de la conformación de una alianza pionera en el país En la que participan el Ministerio de Educación El Ministerio de Educación Superior Ciencias y Tecnología Y el Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República También el Ministerio Público, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Juventud Y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep Entre otras organizaciones Este segmento fue presentado por Cervecería Nacional Dominicana Con lo mejor de lo nuestro ¡Dame la buena! ¡Dame la buena! ¡Todo listo en este domingo de mucho desfile y colorido! ¡Ya vemos al camión de cervecería parquearse! ¡Y de adentro salen las comparsas! ¡Cuánta creatividad, señores! ¡Y de mi trabajo y mi alegría! ¡Mi alegría! ¡Y de lo que tengo y mucho más! ¡Mucho más! ¡Y de mi cariño y sincero! ¡Y de mi país tarde de verdad! Además de productos, en Cervecería Nacional Dominicana Creemos en apoyar a nuestras raíces Llevando nuestro compromiso cada vez más lejos Desde siempre Cervecería Nacional Dominicana Destapa con orgullo Esto no tiene nombre Este jueves, primero de octubre Se cumplen 66 años de la República Popular China Gobierno hegemónico que ha encabezado Una revolución económica, política y social Que ha entronizado a la nación Como el principal referente económico de la actualidad Vamos a hablar de este tema Con el politólogo, profesor y estudioso De la Nación China, Luis González Bienvenido, a eso no tiene nombre Gracias, Miralba, gracias Roberto Aplauso para Luis Bienvenido Nihao Business, ¿se dice así? Sí, 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 claro Esa es mi empresa de consultoría de negocios internacionales Vinculado precisamente a los negocios con China Por eso Nihao, que es hola en chino mandarín En el Potunghuac, que es el habla común ¿Usted sabe de chino? Un poquito, algunos ideogramas Les informo que para saber chinos Hay que aprenderse mínimo 6.000 ideogramas De memoria O sea, ideogramas son esas casitas Para que la gente entienda Los simbolitos Los simbolitos Entonces 6.000 para leer Para comunicarse bien Pero los chinos que han aprendido Otros idiomas Incluyendo el español Señalan que el español El que hablamos usted y yo Que es el tercero en el mundo Después de inglés y chino O de chino y inglés Depende de cómo usted lo vea El tercero es el español Pero es el más complicado Por las reglas En los pasados perfectos Y todo eso Mientras que el chino se piensa en infinitivo Después que usted se aprendió de memoria Esos 6.000 ideogramas En infinitivo Sí, o sea Ahí no se piensa Es el contexto que te da la situación El ideograma y la combinación de ellos Te dan la palabra Te dan la oración Lo que sea Y tú piensas en infinitivo No es como pensamos nosotros Con todos esos tiempos Y toda esa complicación Y todas esas cosas El verbo Compuestos, etcétera Entonces después de todo No es tan complicado Como la gente entiende Pero De lo que se trata China China es de un océano impresionante De una cultura Es la única cultura Que fue Y sigue siendo importante O sea 6.000 años En la ribera del río Del río que está al norte El río Amarillo Que tiene dos grandes ríos El Amarillo que está al norte Y el Yangtze que está al sur Son los ríos que van de oeste a este Y que recorren todo China Entonces la ribera El río Amarillo Que está al norte Ahí comienza esa cultura Impresionante Que siempre Roberto Y Miralba Siempre han sido los más En el mundo O sea Siempre Los chinos Han sido la mayor población Del planeta Y hoy Como Miralba señaló Se cumple el 66 aniversario Pero no de esa cultura milenaria Como yo señalo Sino De una forma de gobierno Que se inició El primero de octubre De 1949 Cuando la proclamó En la plaza de Tiananmen El líder de ese momento Mao Zedong O Mao Zedong Como usted lo quiera decir Y lo voy a explicar un poco Ese Es importante Mao Zedong Es una de las formas De latinización Que hay dos La antigua Que La combinación de dos nombres Dos ingleses Que lo Combinaron White Giles Que suena más fuerte Mao Zedong Pekin Que se yo Chongqing Y luego en el 78 Se asumió el Piyin Que es la forma De latinización Más suave Por ejemplo Ahora en vez de Pekin Es Beijing En vez de Mao Zedong Es Mao Zedong En vez de Chu En Lai Es Yogo En Lai Se usan esos consonantes Más suaves Exactamente Que ese es El asumido Pero el cambio fonético No tiene absolutamente Nada que ver con el sentido No, no, no Es lo mismo Exacto Pero la verdad Es que el Piyin Se acerca más Al sonido real Porque al final Eso no es más que Para que usted O sea nosotros De este lado del mundo Entendamos Lo que ellos están diciendo Si usted escucha Beijing La verdad que la palabra Se escucha más Beijing Que Pekin Si usted oye un chino hablando O sea si usted oye un chino hablando Mao Zedong También se oye más Que Mao Zedong Para que Cuando lo comenzaron a hablar Los primeros sinólogos Lo tradujeron de este lado Un poco más fuerte Y así lo comenzaron a escribir Pero luego Los mismos chinos dijeron Vamos a decirlo Como realmente es Y por eso se cree el Piyin Que bien 66 años De una De un país Y es bueno Bueno Miralba Lo decía tal cual Es la República Popular China ¿Por qué? Porque a veces Se hace referencia A A Taiwán O China Taipei Como la República De China Y Al menos a mí Me le enseñaron Como que era La República China De Taiwán O No realmente Realmente Es interesante Es un debate Para otro programa Pero voy a sintetizar Un poco Lo que sucede Es que cuando se proclama La República Popular China Que es la que está cumpliendo 66 años En el día de hoy Quienes gobernaban En China En Nanking En otra ciudad O Nanjing Era Changkai Z Y un grupo Como consecuencia De la revolución Que se inicia En 1912 Con Sun Yat-sen Entonces Ellos se van A la isla De la Formosa Lo que es Taiwán Pero no se van A un territorio Que no es chino No se van A otro lugar Se van A una provincia De China Que para ellos Era provincia De China Y por eso Que China dice El hecho De que tú Hayas perdido La revolución Y lleguemos nosotros Al poder No quiere decir Que ahora Ya tú eres Otra cosa Tú siempre has sido Y serás Una provincia De las 23 provincias Que tiene China Entonces de manera Que Taiwán En esencia Que no era el caso De Hong Kong No, no El caso Hong Kong era inglesa Que era colonia británica El caso de Hong Kong Es otra cosa Fue que hubo La guerra del opio En 1839 Y como consecuencia El tratado de Nanquín Asume Hong Kong Por un tiempo Pero eso sucedió Hasta el primero de julio De 1997 Correcto O sea Fue un tratado Desigual Impuesto Pero de ahí en adelante Hong Kong es parte de China O sea Siempre fue parte de China Pero que en ese tiempo Por un tratado Se respetó ese tratado Se respetó el tratado Hasta el primero De julio de 1997 Sucede lo mismo Con Macao Macao fue En posesión portuguesa Hasta 1999 Hoy a China Está compuesta Por 23 provincias Cinco regiones Autónomas Cuatro municipios O dirección central Que son Beijing Chongqing Tianjin Y Shanghai Que es la ciudad Importante Que tiene muchísimas Características Y tiene Dos regiones Administrativas Especiales Esas son Hong Kong Y Macao Porque fueron las últimas Que se adhirieron Y le dieron Unas características Especiales Regiones Administrativas Especiales Pero todo es parte De la misma República Popular China Que es la que está cumpliendo Los 66 años Dirigida por un partido Como Miralo ha señalado Hegemónico Pero no único Hay ocho partidos más Aunque a ustedes Les parezca Muchos Digo El que no conoce Profundamente el tema Quizás el señor Roberto Cavada Lo conoce Sabe que hay ocho partidos Democráticos Que participan Ahora El máximo gobierno Los máximos líderes Son del partido Comunista de China Que tiene ochenta y cuatro millones De miembros O sea Es un partido No es un jamón No es Ochenta y cuatro millones Y tiene noventa y cuatro años Esa cifra me marea Sí son Imagínate tú Ocho veces esto Ahora ¿Cuántas ¿Cuántas Provincias son? Son veintitrés provincias Aquí hay treinta y dos Porque hubo Porque hubo una detención Ahí del De las propuestas Y se pararon Señor esto no tiene madre Hay treinta y dos provincias Hay treinta y dos propuestas más Aquí en la República Dominicana Pero ese es otro tema ¿Y cuántos habitantes Tiene China Promedio? Mil cuatrocientos millones Oiga dos Roberto Pero una burla Una burla Sí Una burla Y ahí tienen veintitrés provincias Cinco regiones autónomas No, no, no ¿Cómo va el tema económico de China Hoy sesenta y seis años después? Porque Hay que decir algo Si bien sabemos La extensión territorial de China Todo eso Lo que representaba En el equilibrio Incluso Yo quiero decirle Hubo siempre mucho debate Dentro del área De los países socialistas Quienes se acercaban a China Y quienes se acercaban A la Unión de República Socialista Soviética También Checoslovaquia Representaba una tendencia Usted era más de los checos Más de estos Había siempre un debate Los llamados pro-chinos Sí, los pro-rusos En Cuba Existió Existió Y quien era más pro-chino Y quien era más pro-ruso De acuerdo a como Llevaban precisamente El tema económico Etcétera Ahora Que demostró China Con Bueno Por supuesto Mao Zedong En un momento Después que hace la revolución cultural Y todo aquello Pero Quien le da el golpe Definitivo Y estoy hablando Delante de un especialista Que me corroborará O me desmentirá Pero es solo un pretexto Para que le explique un poquito A la gente Quien define El lanzamiento Definitivo En materia económica Quiero hablar De la China comunista Deng Xiaoping Que se había formado Dísemos Yo hace 1997 Exacto Deng Xiaoping Que fue el artífice económico A diferencia Del resto De los países Socialistas Que Incluyendo Cuba Incluyendo Cuba Que Se aferraron A un modelo Por Por su naturaleza Por defenderse Del imperialismo Etcétera Y entonces Usted veía Que La Unión Soviética Hacía Vehículos y todo Y era un disparate Los Lada Los Moscovich Y todo eso No se preocuparon De De que lo que Produjeran Tuviera una calidad Porque Era darle para allá También Era masivo Sin embargo China Si se ocupó Y preocupó De De garantizarle A todos Los mil y pico De millones De habitantes Y de hacer Un producto Competitivo Hasta llegar A lo que Tenemos hoy Que las grandes Marcas Incluso Estadounidenses Producen en China Ese es otro Debate Que después Vamos a ver La mano de obra Barata Que si lo explotan O no Pero que hay De cierto En eso O sea Porque se Diferencia Económicamente La China Comunista Del resto De lo que En su momento Fue El área O el sistema Socialista Mundial Muy bien Gracias Excelente Tu explicación Para entender Estos 66 años Precisamente Hay dos etapas La primera La de Mao Mao logra Despertar El dragón Y permite Que ese dragón Que estaba Bilipendiado Que estaba Agobiado Se levantara Ese fue el papel De Mao Político Entonces Mao Muere el 9 de septiembre De 1976 Y en esa transición Y en esa transición Entre el 76 Y el 78 Entonces que surge Que emerge La figura De Deng Xiaoping Entonces entre el 18 Y el 22 de diciembre De 1978 Plantea la transformación Y la apertura A él Se le Se le señalan Dos frases Para que puedan entender La visión De ese hombre En ese momento Una de ellas es Ser rico Es glorioso Al contrario A lo que muchos Piensan Que el comunismo Es miseria Ser rico Es glorioso Y la otra es No importa Si el gato Es blanco O si es negro Lo importante Que cases ratones Y él decía Si el modelo De mercado Si el sistema De mercado Da resultado En todos los lugares ¿Por qué nosotros No adaptar? Porque los chinos El juego de palabras Es no adoptan Si no adaptan ¿Por qué no adaptar? A nuestro modelo Sin dejar de ser El socialismo Por eso hoy todavía Cavada Y mirarlo así Lo visitan chinos Lo han visitado recientemente No he ido No he ido Yo fui hace ya unos Unos años Sí, nueve, diez años Ah, bueno Bueno, yo comencé A Hong Kong Y a Cantón Exacto Muy cerca están los dos ahí Sí Yo comencé precisamente En el 2008 Y después de haber ido Diez veces Oye Cada vez que voy Y acabo de llegar a ser Una cosa de morirse No, no tanto Acabo de llegar a ser Hace apenas dos semanas Lo que quiero decir Que cada vez que tú vas Cada vez en esa China En Chongqing En Shanghai En Beijing Que tú crees que está Que está en Estados Unidos En cualquier ciudad Avanzada del planeta Ahora Ellos no aceptan Que son capitalistas ¿Sabes cómo se llama El modelo chino? Socialismo Con peculiaridades Chinas Eso es ¿Por qué? Porque si bien Ellos asumen El sistema de mercado Pero tienen unos controles ¿Dónde está El socialismo En la economía china? ¿Dónde está el socialismo? En la distribución Que sí se da De la riqueza De la riqueza Con todo Y que el índice Gini Un poco Se está Porque hay mucha gente Produciendo riquezas Estamos hablando Que en los últimos 32 años Sí, claro Pero El mayor aporte En la En Para el tema de De acabar con la pobreza En el planeta El 80% De todo lo que han salido De la pobreza En los últimos 20 años Los ha sacado China O sea El 80% 600 millones de personas Que no comían Y que morían de hambre Ahora están comiendo Los 1400 millones de chinos Comen Todos los días Y tiene la mayor clase media Del planeta Tiene 300 millones De clase media Que no es nada Porque ellos son 1400 Hay 1100 Que no son clase media Y Y hay un Un nivel Que está entrando cada día A la revista Ford Como de los más ricos del mundo También Incluyendo a Jack Matt Que fue un jovencito Que comenzó con una idea Ahora tiene Alibaba Que es una empresa De comercio electrónico Y es uno de los más ricos De China Que comenzó Reitero con una idea Porque China tiene Todos sus Tiene su Google Tiene su Tiene su Si ellos tienen Su propio sistema De todo eso Porque tienen su mercado Entonces lo que quería decir Y entrando a lo que tú planteaste Den Chaoping Plantea la transformación Y la apertura Que comenzó por ahí Donde tú visitaste Por Cantón Por Chenzén Por ejemplo Chenzén Era una aldea De 80 personas No de 80 mil Ni 8 mil 80 personas 80 personas Y hoy es una ciudad De 10 millones de personas Y es impresionante Lo que es Chenzén Este país Y todo es Exacto Pero mucho más desarrollado Porque la ciudad Es impresionante Fue una ciudad hecha Entonces todo eso Se logró a partir De la transformación Y de la apertura Sin dejar De ser socialistas Incluso La propiedad privada Se permite En la constitución En la reforma De la constitución Del 2004 Antes de eso No había propiedad privada Ahora si los chinos Tienen derecho A comprar sus apartamentos Sus carros Audi Como yo señalo En mi artículo de hoy El Audi negro El Audi 6 O el 8 Que son los que La clase media Alta Le gusta Por el prestigio Los chinos Son los que más compran El turista mayor Consumidor del mundo Ahora mismo Es el chino Es el chino Es correcto Pero yo he visto Una fila inmensa En París En París En Luis Bouton Son enfermos Los chinos Le dan la vuelta A la tienda Comprando Y se llevan 3 y 4 carteras Y hay que limitarlos A cada uno Le dan 2 a 1 ¿Por qué? Porque el chino Que tiene dinero No compra réplicas El chino Que tiene dinero No compra Esos productos Que los chinos Hacen Y que todo el mundo Lo sabe Que los hacen Porque usted Lo ha visto En Nueva York Lo ha visto Aquí Lo ha visto En cualquier ciudad Del planeta Allá mismo Usted ha visto Las réplicas Pero lo ve En la calle La gente Sabe Que son réplicas Es un problema De propiedad Intelectual Que se está violando Pero se viola En las narices De los Estados Unidos De Canadá Había en una esquina En la francia Es ponerle un número De serie Obviamente Esa es la réplica Casi igual Te hace una réplica Casi igual Por ejemplo Aquí tú tienes O sea Para ellos Eso no está mal Ellos te pueden hacer Esta réplica Esta es una marca europea Exactamente igual La diferencia La diferencia es Como dice Mira Alba Que yo te ponen La marquita original Pero el chino Te puede hacer Una réplica mala O una réplica Medianamente buena Y te puede hacer La réplica Casi igual Incluso está Con su elemento De su número De calidad Que se lo inventa Entonces Tiene todas las opciones Pero volviendo a esto El chino El chino Que ha logrado ascender Prefiere Las Claro Las originales Y esa cosa Por eso sigue Es el mayor mercado Del mundo También Ahora Pero más allá De ese tema Las grandes marcas Han ido buscando La mano de obra China ¿Por qué? Porque él es barata Porque son disciplinados Porque es calificada Es el El gran valor Que aporta China A las otras marcas Porque no por gusto Casi todo se hace Sí Tú mencionaste Los tres elementos Los tres se toman en cuenta Mano de obra barata Aunque ya no es la más barata Del planeta No Ya ahora mucho De lo que decía Main China Ahora dice Main Vietnam Por ejemplo Ahí mismo en el sudeste asiático La mexicana Parte de la mano de obra mexicana Ya está siendo más barata Que la china Porque la china Se propuso El plan quinquenal Número 12 2011 2016 Porque tiene planes Quinquenales De 1853 En ese plan Se propusieron replantearse El modelo económico Ya no solamente Ser la fábrica del mundo Sino Sino Estimular la demanda interna Porque tiene 300 millones De consumidores De un cierto nivel Y otros 400 millones De un nivel de bajo Tiene 700 millones De consumidores Que hay que aprovechar Para no depender De las velidades Que se dan En las economías De Estados Unidos Y de Europa Que son todavía De los que China Depende más De manera que ellos Plantearon No ser la fábrica del mundo Ya no es por Mano de obra barata Es disciplina también O sea La gente dice Que son explotadores No, que al chino Le gusta trabajar Eso es parte De su disciplina Es parte de su cultura Porque es un elemento cultural O sea Usted lo ve aquí también La colonia china En la República Dominicana ¿Sí o no? Es cierto Claro Hay muchas migraciones De todos los lados del planeta Pero el chino Tú lo ves metido En sus actividades De hecho a veces Parece que no tiene Ni siquiera vida social Exacto El que no tiene Una relación con ellos No entiende Cómo es su vida social Que si la tienen Pero usted no la ve En un lugar en el medio Ni lo ve pidiendo por ahí No, porque Aprendieron a trabajar Y yo creo que Esa es parte Del éxito Cavada De esa economía Es en base a trabajo 30 años de trabajo Permanente Digo, toda la vida Han trabajado Pero con un objetivo A partir de la transformación Y la apertura Con dinero del mundo Porque eso fue también O sea China no tenía nada No aparecía En las mediciones Ahora es la Primera economía Si se ve de la óptica Del PIB A PPA Ya superó Estados Unidos Y la tendencia Es que lo va a seguir Superando más O segunda economía En PIB nominal Y como lo ha logrado Trabajando Ahora tiene La economía más sana Del mundo Pero no tenía nada Antes Antes trabajaba Con el dinero De otros Y que le ponía La mano de obra Disciplinada No había huelga No había huelga Ni nada Eso no se permitía Entonces Lo era trabajo Y con hora de trabajo Determinada Entonces eso permitió Que las grandes Las grandes Marcas Estadounidenses Europeas Sobre todo Pues hicieran Mucho dinero En China Pero dejaban una parte Y esa parte Con el ahorro Acostumbrado De los chinos Reinversión Entre otros Asuntos Entonces Esto ha logrado Que esta sea La economía Más sana Del mundo Déjeme decirle Que el 70% De todas las reservas Internacionales En dólares Las tiene China Y La deuda De China Con respecto A su PIB Un 4% Si la vemos Desde el punto de vista De deuda externa Un 4% La de Estados Unidos Un 102% La de Japón Un 220% La de China Un 4% Y si Esa deuda Se incluye La deuda interna Llega al 16% De su PIB Todavía Y como le deben Tanto Solamente Estados Unidos Le debe Casi 2 mil millones De millones Entonces al final El país Que tiene Más disponibilidad De dinero Por eso es Que está planteando En América Latina En el foro China CELAT Del 8 y 9 de enero Pasado Ustedes lo recuerdan Planteó Anunció Inversiones De 250 mil millones De dólares En los próximos 10 años En la región Entonces Es porque tiene La disponibilidad Está planteando La nueva ruta De la sede Ustedes recuerdan La ruta De la sede Original En el siglo Primero Que surgió Y que luego En el siglo 13 Es cuando Marco Polo Viene desde el oeste A celeste Y luego Escribe sobre eso Y todo el mundo Comenzó a conocer Luego llega el primer Sinólogo Mateo Risi Que fue Un italiano Esa es la historia O sea Miles de años Ya China tenía Con esa conexión De a través De su De su producto Más importante Que era Y sigue siendo La seda Que era Un misterio No se sabía De que era Se pensaba Que era De vegetal Al final Se dieron cuenta Cientos de años Después Que era De un gusano Y todavía hoy Usted ve Como esos gusanos Trabajan Para hacer Los productos De seda De China Entonces Xi Jinping Está replanteándose La seda La nueva ruta De la seda Para conectar A Asia Central A Europa Con 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 China Y con los que están Al frente Incluyendo a Japón Y los países Del mar de China Meridional Filipinas Y ese grupo Bueno y de hecho Hay un gran acuerdo También Con Los países De De la costa Del pacífico De América Latina La alianza Del pacífico La alianza Del pacífico Que es importante Pero para No terminar Esta conversación Sin Sin Concribirle un poco A la República Dominicana Ya hablabas De los miles De millones Que va A invertir China En la región En América Latina Completa Que nos tocaría A nosotros Nos puede tocar Algo Aún tengamos Relaciones Con China Taipei Si Si definitivamente Y yo lo señalo Hoy también En mi columna Ni Jao Mundo En el listín Diario De los 66 años En los últimos años Del 2008 Para acá Se ha multiplicado Se ha triplicado La relación comercial Incluso la relación Comercial Con China Es mucho más Que con Taiwán Para que la gente Lo entienda O sea La de Taiwán Debe andar En 500 600 millones La de China Ya está casi En 2 mil millones De dólares Y en el 2008 Cuando hablamos De relación comercial Con el sector privado O a nivel De A nivel general De No, no Todo Todo Consolidado Incluyendo Los sectores privados Todo el que Todo el que compra Un ciudadano Que me esté Escuchando Ahora mismo Que hace negocio Con China Y que compra Un furgón De algo Eso está incluido En esa relación Que estamos midiendo Los productos Más importantes Que nosotros Le vendemos Son cacao Tabaco Que ahora Nuestro tabaco Está muy Apetecido Por los chinos El Larimar Por ejemplo Se está insertando El aguacate Ahora Que el aguacate Le gusta mucho A los chinos O todavía Se está exportando Bausita De pedernales Exactamente Bausita Y entonces Nosotros le compramos Todo Por eso cualquier cosa Dice Made in China Porque nosotros Le compramos De esos Dos mil millones Mil doscientos Mil trescientos Nosotros Lo compramos A ellos Y setecientos Seiscientos Son ellos Que nos los compran Debemos Bueno Pero eso sucede Con todos los países Del mundo Casi Y déjeme decirle Finalmente La relación Con América Latina Es importante Que se sepa Que el primer país Que reconoce A la República Popular China En América Latina Es Cuba Precisamente El veintiocho De septiembre De mil novecientos Sesenta Cuando China La República Popular China Estaba sola Solamente La Unión Soviética Lo reconocía Y en esos Problemas Estaban teniendo Problemas Sellos Entonces Cuba Cuba se mantuvo De ese momento Y por eso Todavía hoy China valora Tanto a Cuba El primer vuelo De Air China Se iba a producir Desde Cuba Precisamente El veintiocho De septiembre Pasado Cuando se cumplían Cincuenta y cinco Años de relaciones Pero se pospuso Por un mes más Por la importancia Que le da Por el valor Que le da China A los amigos A la amistad Precisamente La actividad En la que yo Acabo de llegar Es una federación De asociaciones De amistad Con China Porque cuando China No tenía nadie No tenía el asiento En el Consejo De Seguridad De la ONU Que lo tenía Taiwán Que lo tuvo Desde el 49 Hasta el 71 Eran los amigos La diplomacia De China A través de los amigos Y de países Que como Cuba Se la jugaban Y tenían relaciones Diplomáticas Pero la mayoría Era a través De manera indirecta A través de la amistad Y eso China lo valora tanto Y por eso Hoy tiene una relación Tan importante Con América Latina Y el Caribe Que bien Profesor Excelente Luis gracias Gracias por hablar Un poquito De ese Gran Yo diría Que continente Que al final Es China Entre China Y Rusia Rusia es grande Imagínense Cuando eso era La república Socialista Soviética Que incluía A todo lo que hoy Son países independientes Ubequistán Tachiquitán Kazajatán Todo eso Pertenecía A la unión De república Socialista Soviética 23 millones De kilómetros Cuadrados En ese momento Óyeme Era Entre ellos Dos se repartían La mitad La mitad del mundo Y más Pero China A la par De su Gran tamaño Y todo En materia Territorial Es el gran País De la cultura La cultura China Impresiona Y vale la pena Seguir adentrándonos Yo creo Que es importante Tienes que ir A China Tengo que ir Tengo que decir Aquí en el aire Que lo escuche La república Dominicana Y el mundo Yo tengo que ir Yo me encuentro Cada vez que voy A China Con cubanos amigos Y los saludo Y tenía una amiga Que trabajaba allá En un canal CCC TV CCC TV La televisión Nacional Fíjate hasta donde Llega eso Tienen Un sistema Solo en español De noticias Con presentadores En español CCC TV Para la comunidad Para la comunidad Para el mundo En español Y lo pagan Pero una vaina Es espectacular Radio China Internacional Radio Internacional De China En español En español No ellos lo tienen En muchos idiomas Muchos idiomas Pero importante Cómo Y ahí es donde Está la visión De China China Le dijo A la república Dominicana Bueno hay países De Centroamérica Por ejemplo Que decidieron Que mantenían Relaciones con Taiwán Rompieron para Establecer relaciones Diplomáticas Con China Y ante esa Costa Rica Exacto Y ante esa realidad China dijo China popular Comunista Dijo no 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 Un momentico No 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 Espérense Esto no es así No no Podemos seguir Siendo amigos Y ustedes pueden Seguir teniendo Relaciones con Taiwán A mí me interesa Yo no me voy a oponer A que ustedes Mantengan eso Y tengamos Relaciones comerciales No hay que Para tener comercio No Claro Tener relaciones Diplomáticas Ayuda Sí 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 Claro Eso ayuda Y facilita Para grandes inversiones Y para todo Préstamos Hay cosas Hay cosas Que se manejan A título De Congreso Préstamo De Estado Estado Pero China que dijo Con República Dominicana No 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 Yo tengo mi oficina Comercial allí A mí lo que me interesa Es hacer negocio Sí tenemos Déjame decirle Y saludar En estos Segundos finales En esta parte Al representante De la República Popular China En República Dominicana El señor Cao Shouyang China ha tenido Cinco Representantes En todo el tiempo Y nosotros hemos tenido Una que es la señora Rosa NG Que ustedes la conocen Que está allá Cao Shouyang Un saludo Desde esto No tiene nombre Porque hoy Están celebrando Por una semana Van a celebrar Estos 66 años Excelente Vaya las felicitaciones Para toda la comunidad China en nuestro país Así es Profesor Luis González Estudioso de la Nación China Y politólogo Ha estado con nosotros A propósito de que Hoy jueves 1 de octubre Se cumplen los 66 años De la República Popular China Gobierno hegemónico Que ha encabezado Una revolución económica Política Y social Que ha hecho de esta nación El principal referente Económico de la actualidad Se quedan muchos temas Profesor Usted tiene que regresar Porque de China Pudiéramos hablar Y es muy importante Muy importante Seguir con los ojos Puestos sobre China Gracias profesor Enseguida Volvemos con Esto no tiene nombre Este es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso Con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso Con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno De los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca se ha hecho Daphne Guzmán Te espera Cada sábado Con un contenido Fresco Y de interés Para ti De calle Con la nota De 12 del mediodía A 2 de la tarde Este y todos los sábados Escúchalo Por la nota 95.7 Conoce de todo Llegó el patatús a Jumbo Y sus contagiosas ofertas Se sienten en toda la población ¿Vamos contigo Nashla? Así es Niñejo El patatús tiene a todo el mundo Eufórico Por sus increíbles ofertas Hemos visto familias enteras Con el síntoma De la alegría incontrolable Asociado al patatús Adelante Leondi En este mismo orden Tenemos reporte De que las ofertas Son tan intensas Que han dejado A miles de personas En estado de patatús Volvemos al estudio Arranque pa' Jumbo Que te dará un Matatús Jumbo Lo máximo Este es un país Que tiene un compromiso Con su gente Compromiso con el futuro Y compromiso Con el presente Con la vida Y con el bienestar Compromiso Con los sueños Y con la esperanza Con la honradez Y con el trabajo Con la solidaridad Y con la paz Respetar Cada uno De esos compromisos Es lo que hemos hecho Desde el primer día Y vamos a continuar Cumpliendo lo que prometemos A cada uno De los dominicanos Para hacer Lo que nunca se hizo Gobierno de la República Dominicana Haciendo lo que nunca Se ha hecho Esto no tiene nombre Lionel fue que le dio una categoría Y lo puso a construir A esa gente Para darle beneficio A Feli Bautista Y decimos que Esa institución Hay que cerrarla Porque hay corrupción Entonces tenemos que cerrar Hasta el Palacio Nacional Cada vez que llegan Se inventan Toda clase de instituciones Es que eso es una cadena El que me diga a mí Que la delincuencia Y la inseguridad De este país Es solamente un asunto De diferencia social Es mentira A mí que no me venga Ni Danilo Ni Domínguez Brito Ningún funcionario público A decirme que nosotros Vivimos del peaje En todas las instituciones públicas Si el Banco Peravia Ha venido a constituir Lo que nosotros llamamos Casi una vergüenza nacional Un ex miembro Del ejército nacional Que ellos tenían A su disposición Imagínese eso Por donde andamos nosotros Cuando un coronel No le brinda Ningún servicio A la patria Actualmente Con una población De 10 millones de dominicanos Sin contar los extranjeros Estamos viendo Como nuestras ciudades Están repletas Y por eso Es que se está abogando Por una ley De educación sexual integral Esto no tiene nombre En la nota Cada semana Se cocina algo bueno Juan Chortiz Y Leandro Díaz Te esperan En A Cuatro Tiempos Todo sobre gastronomía La cita Es cada sábado De 4 a 6 de la tarde A Cuatro Tiempos Por la nota 95.7 Conoce de todo Jóvenes como tú Te orientan Y te invitan A disfrutar la vida Otro estilo Con Laudi Cambia tus sábados Desde las 6 de la tarde En la nota 95.7 FM Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre En octubre Las ofertas Serán más grandes Para que ahorres Muchísimo más Llega el mega Descuentazo De la sirena Ofertas especiales Descuentos De un 30 Y un 40 Y productos Con precios Súper Súper Atractivos Créanme Aproveche El mega Descuentazo Las más Grandes Ofertas Para que ahorres Mucho más La sirena Más de una emoción Esto no tiene nombre Esto no tiene nombre 2.36 minutos de la tarde En esto no tiene nombre Es el jueves tecnológico Con nuestro querido Arturo Valerio Aplausos para Arturo ¿Cómo va todo? Bien Cumplió años Arturo Señores No nos invitó al cumpleaños Pero fue a nivel de yate Y todo No, no Óyeme Un hombre Ajá Ajá Smartphones Teléfonos Computadoras Que producen Desarrollo humano Claro Y que ayudan a esta humanidad A comunicarse Ya eso Ya no podemos vivir sin eso Exactamente Exacto Como alimentarnos todos los días Se avanza Se retrocede en la República Dominicana Con los indicadores TIC Bueno mira Te puedo decir que En el índice de preparación Para conectividad Que elabora El foro Económico Mundial En el año 2015 La República Dominicana Se estaba situando En el puesto número 95 De 148 países Nosotros tenemos una expresión Cuando vemos que el índice Y sobre todo en los últimos 5 años Ha retrocedido Desde el puesto número 79 En el 2011 Hasta el número 95 Hoy en día Y es que Nosotros no estamos retrocediendo Sino que los demás países Están avanzando Ya O sea nosotros como que Nos hemos estancado un poquito Se ha estancado Cuando tú llegas a esa conclusión ¿A qué te refieres? ¿Qué Qué numeritos Qué actividad Indica que estamos estancados? La gente compra menos celulares La gente los activa menos La conectividad No favorece que haya Mayor desarrollo de las TIC Mira Básicamente El reporte Lo que expresa es Primero La capacidad de las infraestructuras A la hora de que Los ciudadanos puedan acceder Eso es lo primordial Es decir Está preparada República Dominicana En términos de infraestructura No Le dan una categorización Más baja Entonces Tenemos en el ranking Que el primero en el mundo Es Singapur El segundo es Finlandia Suecia Es el número 3 Noruega es el número 5 Y Estados Unidos Es el número 7 Encima de nosotros Que estamos en el puesto 95 Déjame bajar Para acá Egipto Egipto está sobre nosotros Guyana Albania Argentina Y Perú A nivel de Latinoamérica Tampoco es que estamos muy lejos Lo que pasa es que Hay una explosión En términos de En Europa En Asia En donde El crecimiento vertiginoso Del acceso a internet Y obviamente La preparación de las infraestructuras Para que esto se pueda lograr Por el crecimiento Del uso de las tecnologías Y el internet Ha provocado Obviamente Que estos países Al brindar mayor acceso Tengan mayor capacidad De desarrollo Y por tanto Suben en el índice Es bien cierto Que aunque en el país La política Ha sido más En un enfoque Por ejemplo Los últimos años Más Al campo A la agricultura A la educación No se puede dejar de lado La inversión en tecnologías Porque se toman Como discurso político Y ya La tecnología De la información Y la comunicación No pueden ser tomadas Como políticas Porque desde que Tú dejas de poner el dinero Entonces empieza el país A retroceder Entonces Importante Acá tengo la gráfica En 12 años Nosotros hemos retrocedido 12 puestos O sea En el 2003 Estamos en el puesto Número 47 Acá está En el 47 Entonces En el 2003 En el 2003 Estamos en el punto 47 Obviamente Recuérdate Que desde el 97 Hubo mucho empuje Tecnológico Obviamente Lo toma el gobierno Del PLD Y en el segundo Y en el gobierno De Mejía La política Va bien Hasta la crisis Empieza la crisis Empieza a subir El 57 78 Hasta que dejan El poder Y se retrocede En el 89 Obviamente La política Ya no era tecnología Cuando se retoma El segundo gobierno De Fernández Y obviamente El índice Bajó un poco Porque apretaron Los indicadores En el 2007 Pero después Se ha dejado Se ha ido Soltando Poco a poco Obviamente Estas informaciones No causan Tanto impacto Porque A medida De regulación Cada Presidente En el Indotel Nadie quiere presentar Que estamos mal Todo el mundo Quiere mostrar Un avance Pero Igual Tiene que ver También con la inversión En general O sea Si no se está invirtiendo En tecnología La preparación No va a ser posible En algún momento Que podamos No avanzar Tan rápido Porque obviamente Cada día Es más difícil Y más caro Te lo digo Porque recientemente En el Indotel Actualizó Las estadísticas Y anda Circulando Un reporte De este año Abril Enero Junio 2015 En donde Nos sitúa Que hay 4 millones 478 mil 97 Líneas De acceso A internet Lo interesante Y es algo Que Dentro Los círculos De colega Estoy tratando De despejar Porque El El indicador Más interesante Es la cantidad De líneas móviles Con internet Que hay en el país Que en el reporte Indica que Estamos hablando De 3 millones 800 mil Líneas 3 millones 831 701 Es decir Prácticamente El acceso A internet En este país A nivel de líneas A personas Que pagan En el internet En el internet Es a través Del móvil Obviamente Mis felicitaciones A las telefónicas Por la labor Titánica De poder Conectar A la gente Pero Cuando Por ejemplo Especialistas De la sociedad Del internet Que ya se inauguró Un capítulo En República Dominicana Inclusive Hablan sobre La preparación De las redes A nivel De banda Ancha Obviamente Se ve evidente El desequilibrio Por ejemplo Miralba ¿Tú tienes fibra En tu casa? No No lo sé Tú no sabes No lo sé ¿Y tú? Sí, yo sí tengo fibra Ok ¿Tú sabes cuántas personas Tienen fibra En sus hogares? Estamos hablando De 43 mil 299 Es decir Son un grupo De privilegiados ¿Por qué? Porque el otro día Estamos hablando De lo que es La brecha digital Pero todavía No hay un número oficial Dado por la ONE Que lo estamos esperando Hola Desde el 2010 Del total Yo estoy esperando Sí Hay una película Que dice Waiting for Superman Exacto Estoy esperando Por la ONE Porque Si volvemos A recalcular El usuario Esto daría Que No estamos hablando De 5 millones Sino quizás 6 millones De dominicanos Se den Al internet Pero todavía No entiendo Porque al nivel De un indicador Tan importante Y sobre todo Que el presidente Medina Estaba presentando Los avances En términos De objetivos Del país De cara A los Objetivos Del milenio Como la reducción De la brecha Todavía Es un dato Desactualizado Estamos hablando Hacia los otros días El 51% Y de repente El Indotel Presenta ya Un desglose De las estadísticas Asumo que preparatorio Para esta visita Pero que Está arrojando Datos súper Interesantísimos Como por ejemplo Un nuevo módulo Que se abre En el reporte Que habla Sobre las líneas De telefonía móvil Con servicios De comunicación De datos De banda ancha Y sitúa 3 millones 188 mil 833 Suscriptores Entonces Estos datos Se pueden mal Interpretar Porque si alguien Suma los 3 millones Que tienen acceso Móvil Y los otros Con servicios De comunicación De banda ancha Puede decir Que hay más De 7 millones De líneas Entonces Un momento Porque No está claro Revisando El histórico De reporte De 2014 Hasta 2011 Básicamente La proporción Si lo calculamos Así Puede ser un error Y es desproporcionada Entonces Hay que tener cuidado Yo me gustaría Y de hecho Alguien en Indotel Me ha estado comunicando Que pueda explicar El nuevo reporte Porque cuando usted Añade Un nuevo indicador Una nueva medición Mínimo Explíquelo en su página Para que el ciudadano El especialista Sepa O sea Que no se quede En los círculos De los eruditos Sino que el ciudadano De a pie Sepa De que estamos hablando Claro Por eso te preguntaba Lo de las TIC Porque a veces Se habla Y no se explica Y ya se asume Como un Te dicen TIC Y ya tú sabes Pero todo el mundo No tiene derecho A saberlo Pero para el ciudadano No lo sabía El ciudadano a pie El TIC Tiene que ver Con las comunicaciones Y las tecnologías Que conllevan A una información Es decir Un celular Es una herramienta TIC Una computadora Hasta un servidor Una línea de datos O sea Toda esta infraestructura Y aparataje Que necesitamos Para comunicarnos En el día de hoy Usted Desplegar Fibras Por toda la ciudad Comunicar la ciudad Es caro Es caro Pero es parte De las TIC Es parte Y por eso Implica una inversión Y por eso Nos hemos estancado Porque no se invierte Porque hay que esperar El sector privado Porque el estatal Tiene sus cosas Pero vamos caminando Sí Entonces Muy atinado El discurso de Indotel En un momento De que se necesita Una inversión amplia En las TIC Yo creo que Esa solicitud de Gedeon Deben escucharla Porque los indicadores Están ahí O sea El número Está retroscendiendo Al pasillo Es como una muerte lenta Entonces Ya estamos En el 95 Son 148 países Ustedes han visto La película 300 Sí Esto es Esparta Y nos van a dar Una patada Al abismo Estamos cerca Estamos en la esquinita Entonces Hay que procurar De que Ya es una preocupación Como sociedad Es decir Hay más líneas móviles Que conexión de banda ancha Sí He dicho Y sostengo Que la reducción De la brecha digital Se va a establecer En este país A través de los dispositivos Móviles Pero Cuando se habla De redes de alta velocidad Para educación No podemos Crear Si tengo fibra Ah tienes fibra Ok Atención Le preguntó su esposo Y no de la de Panky Ajá Ajá ¿Cuál es la diferencia? Tú no Ustedes no siguen a Panky No Yo sigo Pero no sé Yo no le pregunto ¿Tú no has visto el hashtag Tequilla mi fibra? Tequilla mi fibra Sí Yo soy muy amiga De Anayari Y su esposa Y ella también Tiene en su bio Ella que esposa El tipo más fibra Ok ¿Por qué? Porque se lo tiene cuadrístico La fibra Claro Ok Ok Ah ya ahora Entendí Ya ahora entendí Imagínate No hay gente que tiene problemas Con la fibra Pero es otra cosa Eso es el soporte Ah ya Sí que va adentro Que se le cae Entonces Nada Usé las redes Y escriba La su cuenta Se le ha caído Se le ha caído La fibra La fibra Sí Pero es importante O sea Hay que Hay que crear Un equilibrio Y al mismo tiempo Hay dominicanos Sobre conectados Todo el que tiene una fibra Calcule Tiene una línea de datos En su teléfono Entonces El cálculo de los usuarios Cada día es más difícil ¿Por qué? Porque en el Nueva York chiquito Hay una sobre conectividad Entonces Podemos encontrar Una familia Que tiene fibra Son cinco individuos En una casa Y cada uno Tiene un plan de datos Cuando llega al colegio Tiene internet Cuando llega al trabajo Tiene internet Entonces Si calculamos mal Los usuarios No vamos a tener Una Un modelo claro De cómo abordar El problema De los que no están conectados Por eso siempre Tanto a mis clientes A mis colegas Yo les digo Utilicemos el número De las líneas Porque por lo menos Nos ayuda a entender Cuánta gente puede pagar Físicamente Claro Puede pagar Aunque A nivel de negocios El total de cuentas De internet Estamos hablando De unos Dos cientos Y cada uno Doscientos treinta y cinco mil Doscientos sesenta y siete Líneas De negocios Que están pagando El internet En república dominicana Lo cual también Felicito al empresariado Dominicano Porque son muchos negocios Ahora La proporción de negocios Según lo que indica La one Algunos de sus reportes Sobre El índice de empresas Tecnológicas En el país Está hablando De que prácticamente hay algunas 900 mil pymes en el país y que la cantidad de empresas que pueden darle servicio son alrededor de mil es decir que, atención todo el que está en su casa que sabe arreglar un celular y que está acostado en este momento, hay oportunidades hay negocios que tienen problemas tecnológicos hasta con el whatsapp que usted puede ir a resolverlo hay oportunidades de trabajo y es lo que quiero dejar ese mensaje hay oportunidades de conectarnos más pero también al mismo tiempo, hay oportunidades para lo que menos tienen Arturo, gracias por tu jueves tecnológico interesantísima toda esta información ahora entendemos un poquito más las TIC en la República Dominicana que posición tenemos y como nosotros podemos compartir mucho más sobre el tema Arturo López Valerio en este magazín que si tiene nombre Enseguida volvemos con esto no tiene nombre Adela da los últimos toques a su ensalada que bien se ve esa ensaladera pequeña en la mesa de Alba una entrada increíble ahí vemos como Adela sirve el plato principal ese plato hongo es una verdadera pieza pero Alba no se queda atrás y sirve el postre le espolvorea azúcar glass y oh buen mágico que plato de postre que se la luce tú también puedes ser parte de la batalla por el buen gusto coleccionando tu vajilla bianco comprando en la sirena y superpola y presentando tu tarjeta siremas acumulas stickers electrónicos que podrás canjear para completar tu vajilla bianco la sirena superpola a las 3 cada tarde Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias emociones y conocimientos all we need is love porque el dinero cambia las cosas el amor cambia la vida de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde all we need is love porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible por la nota 95.7 conoce de todo si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste filiberto fernández natacha peña y pedro ramírez te presentan cada tarde la barra brava el concepto para los amantes del deporte fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en la barra brava de lunes a viernes a las 4 de la tarde por la nota 95.7 conoce de todo llegó el patatús ayumbo y sus contagiosas ofertas se sienten en toda la población vamos contigo Nashla así es viejo el patatús tiene a todo el mundo eufórico por sus increíbles ofertas hemos visto familias enteras con el síntoma de la alegría incontrolable asociado al patatús adelante Leondi en este mismo orden tenemos el reporte de que las ofertas son tan intensas que han dejado a miles de personas en estado de patatús volvemos al estudio arranque pa' jumbo que te dará un patatús jumbo lo máximo sigamos disfrutando de esto no tiene nombre esto no tiene nombre dos cincuenta y tres minutos de la tarde en esto no tiene nombre que digita no señores el huracán Joaquín es una cosa de mírame y no me toque me han dicho que es una cosa terrible pilas nuevas por donde anda va por arriba gracias a Dios no viene para acá pero puede llegarles no va para allá hay New Jersey no New Jersey más para arriba New Jersey Nueva York toda esa cosa todo eso New Jersey ya está en alerta quién iba a decir en otros tiempos que un fenómeno para allá del trópico iba a llegar allá arriba cuál fue el que le entró a Nueva York hace sí hace un par de años sí es verdad yo ahora a raíz de esto me estaba acordando de uno de los de la de los capítulos de House of Car acuérdate que él toma de de del departamento que tiene que ver con estas historias dinero para su programa de de American Work sí para los empleos y los 10 mil empleos en Washington y después llegó el ciclón venía el huracán y estaba en la disyuntiva tenía que darle para atrás al proyecto aquello de empleo para garantizar el dinero de los fondos para proteger para proteger y al final el huracán no vino y fracasó por eso hay cosas que no tienen nombre esto no tiene nombre esto no tiene